Para tus metas. Va a venir el tiro de esquina correspondiente al conjunto rojiblanco. Luiso González, cortito para Sosa. Sosa le colocó la pelota. Ahí entra el colombiano. Penal, penal, penal. Cuando entraba velozmente de la punta al medio, lo tocaron abajo a Nicolás González. Y el árbitro cobra penal a los 12 minutos de juego correspondiente a Tacuarembó. Y claro, en este tipo de jugadas también se nota la diferencia. Fue todo velocidad superior a la de Tacuarembó sobre la marca del equipo de Cooper. Pero bien Sosa para González. González que nos tiene acostumbrados a esas diagonales. Normalmente es de derecha a izquierda. Esta fue de izquierda a derecha. Lo bajaron bien penal y tiene la posibilidad de Tacuarembó de la apertura. Bueno, acá puede estar el primer gol de la Copa Uruguay en su historia. Lo tiene Douglas para convertirlo de penal en el arco que da el velódromo municipal. Se va a levantar el morocho brasileño para tomar el tiro penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó. Cuando transcurre exactamente 13 minutos de juego del primer tiempo. Arco del velódromo municipal. Se va a levantar Douglas por el primer gol en la Copa Uruguay 2022. Atención, da la orden de árbitro. Llega Douglas a la pelota. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! Douglas de penal decreta los 13 minutos de juego del primer tiempo. El tanto de apertura para Tacuarembó y el primer gol en la historia de la Copa Uruguay. Tacuarembó 1, Cooper 0. Douglas autor del tanto. Sin poner mucho la pata en el acelerador, el equipo de Tacuarembó es claramente más que el conjunto de Cooper. Bien por Douglas que cambió el penal por gol. Cara interna del pie derecho. Algo anunciado. Incluso el guardametas arrojó hacia su izquierda el balón. Igual pasó por debajo. Historia para Tacuarembó. Primer partido. Primer gol también rojo y blanco en la Copa Uruguay. El instante sublime del primer gol en la Copa Uruguay. Douglas y Daniel López Moroy. Se reinicia el juego con la pelota. Que la van sacando. La perdió el golero. Se la robaron. Está el gol de Cooper. Gol. 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 Gol de Cooper. Gol de Cooper. Pereira. Pereira le decreta el empate para el conjunto de Cooper. Se la robó al golero. Un gol de biógrafo. Le hicieron apintado. Falta de experiencia del golerito. La quiso parar. No sé lo que quiso hacer. No se dio cuenta que estaba al lado de él el jugador Pereira. El corpulento delantero. Le quitó la pelota. Pero errores garrafales increíbles. Infantiles que no se pueden cometer. Empató Pereira al minuto. Están uno a uno. Cooper y Tacuarembó. Bueno, estos errores mejor cometerlos aquí. Aunque usted me diga. Bueno, la Copa Uruguay importa. Sí importa. Pero también importan los otros partidos por la C. ¿No se pueden cometer este tipo de errores? No. Mejor cometerlos aquí. Y más ante un rival que es bastante menos que Tacuarembó. Y tendrá que reponerse. Increíble. Tacuarembó hace un gol. E inmediatamente un factor individual pleno de guardameter de Tacuarembó. Que termina dándole la opción al conjunto de Cooper uno a uno. Pero aparte son de esos goleros que usted lo ve. De esos goles que usted lo ve que lo pasan en televisión. ¿No? ¿Cómo que se llama cuando lo pasan en televisión? Sí, tipo blooper. Los blooper. El golero lo está parando la pelota. Ve que el otro está al lado de él. Adelanta la pelota. No sé lo que quiso hacer. El otro viene, lo marca, le quita la pelota al golero, rebala y le hace el gol. Es increíble. Es de no creer. Esos goles no tienen perdón de Dios. Como hace 22 años, óptica Tacuarembó llega a cada rincón. Todos los meses recorremos el departamento con 25% de descuento. Tu orden del BPS te la tomamos en 2.500 o 5.000. Óptica Tacuarembó. Pioner en el cuidado de tus ojos. Bueno, la pelota la tiene Tacuarembó. Escapa Sosa. Va Sosa. Escapa velozmente el puntero. Se mete al área. Está. Le colocó la pelota. Igor Viera. Este colocó centro. Entró Douglas. Está. Gol colombiano. Gol. Gol de Tacuarembó. Gol de Tacuarembó. Gran jugada del marcador izquierdo. Igor Viera por la izquierda. Fue, se fue y se fue. Dejó el temdar. Hizo al centro la muerte. Y entró el colombiano Nicolás González para definir violento, bajo, rastrero contra el caño derecho y decretar el segundo gol de Tacuarembó. Bueno, en tres minutos subieron tres goles. Decretó la apertura del score Dugla. Empató el partido Pereira. Y dos minutos después aumentó Nicolás González. Tacuarembó 2. Cooper 1. A fuerza de toques rápidos y de velocidad individual Tacuarembó aprovecha los espacios y la lentitud de la última zona del equipo de Cooper. Bien por la izquierda la jugada llega una segunda pelota para González por el segundo palo del arco que da hacia el velódromo municipal. Cuadra el cuerpo y le pega apretando el balón con pierna izquierda. Cambiándose la de paro el guardameta de Cooper. Dos a uno para Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Arranca Cooper del fondo. Con baterías Bosch de repuestos Cabrera. Pero ya marca Iquiti sacando la pelota Nicolás Pintado que va por la izquierda. Maniobra Pintado. Taqueó. Le dio para Igor Viera. Igor Viera levantó. Centro de Tudugla. ¡Está gol! ¡Gol de Tacuarembó! Bueno, por fin Tacuarembó consigue su tercer gol en el partido. Un centro magnífico que vino del sector izquierdo del campo de juego. Ejecutado por Nicolás Pintado y conjuntamente con Igor Viera. La pelota vino al área chica. Ahí entró la corpulencia de Dura. Decretando a los 45 minutos el tercer tanto que pone arriba Tacuarembó. Tacuarembó 3, Cooper 1. ¡Duglas autor de cabeza! Vieja, querida y eficiente jugada. Por afuera al fondo el centro bien levantado. Porque no solamente ganar, no es solamente debordar, sino ejecutar bien el centro. Muy buen centro. Digo Urviera. El centro banana. Hacia afuera, con cara interna. De pie izquierdo y de frente en el punto penal. Prácticamente solo la tomó Dubla Ventancur colocando el tercero 3 a 1 Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Acá la pelota la va teniendo otra vez el marcador derecho Vika. Vika colocó la pelota al medio. La lleva el colombiano González. Este le colocó la pelota para Benítez. Este al medio el argentino tiene el tiro. ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuarembó! Tiró violento el argentino Fernando Gómez. La pelota dio de lleno en el poste derecho. Y se metió hacia el medio la red. Decretando el cuarto tanto correspondiente al conjunto de Cooper. Bueno, merecía el tanto el argentino que las ha buscado. La buscó el otro día y le buscó hoy. Gana Tacuarembó por 4 a 1 Fernando Gómez, autor del cuarto gol. Y a pesar de algunos errores que hemos señalado, Tacuarembó ha sido muy superior a este equipo. Y más en el segundo tiempo en donde ha jugado todo el complemento en la cancha del equipo de Cooper. Buen pase de Benítez filtrado por el medio para el número 11 Gómez que apretó el balón. Definió con oficio. Razante, abajo, cruzada, contra el palo. Qué bueno que los delanteros hagan gol. Gol hizo Gómez el número 11, 4 a 1, gana Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, el próximo sábado estaremos en Parque del Plata con Radio Tacuarembó para transmitir el partido que va a jugar Parque del Plata frente a Tacuarembó por el campeonato de la C. Acá está ganando por la Copa Uruguay Tacuarembó que se clasifica y ya deja por el camino al conjunto Cooper. Acá devuelve la pelota Charamoni, Charamoni para Vica. Llegamos al minuto 53. Entrega la pelota al medio para Santiago Varga. Santiago Varga va a meter el pelotazo para que venga para el colombiano. Va por la derecha, busca escapar. Lo está marcando Martín Rodríguez, escapa, busca la diagonal. Busca quebrar el caderón por el otro sector para colocarle la pelota a Vica. Vica va a colocar el último centro del partido. Acero que termina. Prefiere colocarla, prestarlo al colombiano otra vez contra la raya. Este le colocó la pelota para Gómez, habilitado. Viene Gómez, levantó centro, entró Sosa, lo tiene. Tiró, está, gol. Gol de Tacuarenboa. Bueno, por fin. Sosa invocó el quinto tanto y Tacuarenboa se lo tenía en el último minuto y en el último instante del partido. Gómez se la cruzó, Sosa le pegó como venía y ni siquiera lo gritó. Hay que evitar los goles porque a veces faltan. Aunque sea el gol número 7 o el 8, lo grite. Grítelo porque los goles se hicieron para gritarlo y para festejarlo. Gana Tacuarenboa por 5, goles a 1, Facundo Sosa. Nuevamente la cosa arranca a los pies del colombiano Nicolás Gómez. Por el sector derecho del campo de juego, pelota colocada en globita, salteando al lateral izquierdo y Gómez que habilita nuevamente a Sosa y Sosa la manda a guardar y con cierta displicencia, la misma con que la definió, festejó y ahora festeja a Tacuarenboa que ha terminado el partido y ganado por 5 tantos contra 1. Bueno.